La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado a través de Jesucristo. Dice este maravilloso texto del prólogo según San Juan, que hoy la liturgia de la iglesia pone central para que nosotros meditemos, compartamos, recemos con él. Me atrevería a decir, tomemos conciencia de lo que nuestro Dios hace por cada uno de nosotros y por nuestra querida iglesia. Las instrucciones de cómo obrar la ley nos la trae Moisés, que la recibe de Dios, por supuesto. Pero sin embargo, en ese Antiguo Testamento, la imagen que nos queda de Dios es de un Dios lejano. Con Jesucristo, en Jesucristo, por Jesucristo, vemos que no es así. Que Dios viene a nosotros, como dice el prólogo según San Juan, y quiere poner su morada en esta tierra. No solo en nuestra tierra, sino en nuestros propios corazones, en el medio de nuestra comunidad. Y hay una sola actitud que tenemos que tener que es esencial, que es fundamental, que es escucharlo, recibirlo, acogerlo, permitir que entre en nuestro ser. Por eso el texto se encarga de resaltar la iniciativa divina en singular y después las distintas iniciativas que tiene Dios en todo momento para llegar a nosotros. Pero muchas veces nosotros cerramos nuestros corazones porque nos cuesta percibir esa voz de Dios. Nos cuesta escuchar. Y estamos diciendo que la palabra se hizo carne. El Hijo de Dios viene a nosotros. Y esa palabra que es pronunciada, que es dicha, es para ser escuchada, recibida. Y también podríamos decir, respondida en algún momento de nuestras vidas. Como hizo María, que enseguida dijo que sí al escuchar la propuesta de Dios. Para cada uno de nosotros el Señor tiene una propuesta específica, personal. Es lo que nosotros llamamos la vocación. Que llega a nosotros a través de la palabra. Esa palabra que cada vez que la escuchamos nos dice algo nuevo. Esa palabra que está en medio de nosotros y que nos puede cambiar la existencia. Que forma nuestras conciencias. Que nos indica el camino a seguir en un mundo tan complicado como el que nos toca vivir en este 2021. Donde ya las brújulas están desorientadas. Los GPS marcan para cualquier lado. ¿Qué nos queda? Nuestra fe. La fe que recibimos en el día del bautismo. Y que el prólogo, según San Juan, aclara que aquel que recibe, recibe al Señor, tiene ese poder de ser hijo de Dios. Que no es solamente un título. Es una realidad. Ser hijo de Dios, en el fondo, es ser hijos de la luz. Es reconocer que tenemos un Padre en el cielo que nos ama entrañablemente. Y que es capaz de darnos muchísimas oportunidades para que nosotros podamos crecer. Que su misericordia, que su amor son infinitos. Y que su presencia está garantizada en Jesucristo para siempre. Hasta el fin del mundo en nuestras vidas. El plan de salvación incluye participar de la vida eterna. Estar junto a Dios. Pero claro, el misterio de la Navidad, y miro para allá porque está el pesebre, ¿no es cierto? Al mirar y contemplar al niño enseguida, uno dice, pero qué plan de salvación tan extraño. Dios Padre envía a su hijo que siendo, sin dejar de ser Dios, se hace uno de nosotros, se hace hombre. Y participa de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. Decir que Dios se hace hombre en Jesucristo implica, no piensen solo en la carne, no se refiere a los músculos, a los huesos. Dios lo incluye también, pero el sentido más profundo es que asume nuestra fragilidad humana, nuestra debilidad. Por supuesto, sin dejar de ser Dios, pero es uno más de nosotros y por eso nos puede entender tan bien. Se da cuenta lo que es estar dentro de nuestros cuerpos. Conoce nuestras situaciones, nuestras vidas, nuestros problemas. No es un Dios lejano, sino bien cercano. Ha plantado su morada aquí, con nosotros. Por eso les decía al principio, la única actitud así primordial para empezar que nos pide el Señor es que abramos todo nuestro ser, nuestros corazones, nuestros oídos, para recibir entonces esa palabra que viene a nosotros y que nos pide una respuesta también. ¿Cuál es tu respuesta hoy? En el medio de la incertidumbre, en el medio de cómo está este mundo. Bueno, ojalá sea una respuesta de fe. Ojalá sea una respuesta diciéndole al Señor, la verdad no me funcionan los aparatos para navegar, pero me doy cuenta que la fe me permite ver siempre más lejos. Y la iglesia está llamada a esto principalmente, sobre esta tierra, a transmitir la fe. A no quedarnos en palabras vanas, sino esa actitud que nos invita siempre a ir por más, confiando en Jesucristo, lanzarnos al mundo para contagiar la fe a aquellos que no creen. Fíjense que la liturgia de estos días ya tiene este matiz que el mensaje de salvación no es solamente para el pueblo de Israel, no es solamente para un grupo de elegidos, sino la iglesia sería una secta. Esto no es una secta. Se llama iglesia católica. Está abierta, es universal para todos aquellos que quieran recibir la palabra, quieran recibirlo a Jesucristo y quieran contagiarlo. Por eso la liturgia habla en todo momento de los paganos, de aquellos que no tienen fe, aquellos que no han visto la luz de la salvación a Jesucristo y que no lo reconocen. Nuestra tarea entonces es transmitirlo sencillamente, con gestos, con palabras, con obras de caridad. A mí siempre me sorprendió, ya desde la primera vez que lo leí, era chiquito, hacía la catequesis, cuando habla de las primeras comunidades, las primeras comunidades católicas. El signo distintivo entre ellos, ¿cuál era? El amor. Miren el amor que se tienen. Los reconocen por eso, porque son capaces de hacer obras de caridad. Fe sin duda que tenían, por eso hacían esas obras, porque las hacían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay signo más hermoso que ese, la comunión, el cómo nos llevamos entre nosotros, cómo nos tratamos, siempre en nombre de Jesús y esto siempre genera obras buenas. El odio, el rencor, la envidia, la maldad quedan de lados cuando Cristo está en el medio de nuestros corazones, en el centro de nuestras vidas, en nuestra comunidad. Por eso, reconocerlo a Jesús, decirle que sí, implica un montón de cosas. No es simplemente adherir intelectualmente a ciertas verdades, como las que vamos a rezar después, ahora en un ratito, las del credo. Eso está muy bien, porque es la síntesis de nuestra fe. Pero atrás de ese resumen, de esa síntesis, hay actitudes concretas que se nos invitan a vivir. Y que los demás, los que no tienen fe, los que nos ven quizás a través de esta pantalla, de esta transmisión que estamos realizando, dirán, ¿y este hombre de qué habla, el Padre Nicolás? ¿Cómo la fe? ¿Qué es tener fe? Porque en definitiva nosotros lo decimos como algo muy obvio. Pero en el mundo de hoy, hablar de la fe no es tan evidente. Ese don que recibimos en el día del bautismo, esa virtud teologal que mueve nuestras vidas para encontrarnos con Dios y nos permite seguir peregrinando y caminando en un mundo que muchas veces no encuentra el sentido. Hay una gran diferencia entre las personas que creen en Cristo, en su persona, y en su plan de salvación, y en aquellos que no, que creerán en otras cosas o que no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquel que sigue a Jesucristo, que cree en Él, que se ha convertido en su discípulo, se da cuenta que todo viene de Dios. Que somos frágiles, que somos débiles, como se ha hecho Jesús niño. Pero que sin embargo con la gracia, esa gracia sobre gracia que hemos recibido, la cual da cuenta el prólogo de Juan, toda esa gracia recibida nos permite seguir adelante. No es por nuestras propias fuerzas, es por la gracia de Dios, de su Espíritu Santo que nos conduce. Gana esta batalla, la batalla de la vida, aquel que sabe escuchar, aquel que es obediente a la voz, al mensaje de Dios, aquel que cultiva en su corazón, sabe guardar y practicar la palabra del Señor. Y algunos dirán, pero estas son solo palabras. No, de estas palabras pasamos a los hechos, porque quien cree en el Evangelio vive de otra manera. Tiene una buena noticia, tiene la palabra de vida para poder anunciar a los demás. A veces la tristeza, el dolor, las dificultades de este tiempo, hacen que la palabra pareciera que no brilla, o que no tiene nada que decirnos en este tiempo. Yo les hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se animaron a rezar profundamente con la Biblia, con la palabra de Dios? Rezar profundamente es leer el texto y hablar con Dios. Eso es rezar y dejarnos mover por el Espíritu Santo para que nuestro ser reciba lo que Él nos quiere decir. Los invito entonces, y hace mucho tiempo que no lo hacen, este es un buen día. La palabra se hizo carne, habita en nosotros, nos trae la salvación. La salvación está en vos, está en cada uno de nosotros, está en la comunidad. Decir que sí, me quiero sumar a este proyecto de salvación. Ojalá podamos decir que sí, pero no obligados, no por culpa, no porque no me queda otra, no porque me da miedo y entonces recurro al Señor. Todas esas cosas pasan y son válidas para acercarse a Dios, pero no son las más perfectas. Cuando Dios te empieza a purificar, nos damos cuenta que nos pide algo más grande. ¿Qué qué es? Que estemos enamorados de Él, que hagamos las cosas de todos los días por amor y no por obligación. No porque me toca hacer esto, sino porque el Señor ha tocado tan profundo nuestros corazones que nos damos cuenta que nuestra respuesta es decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que así sea.